Dentro de muy poco veremos al personaje de Liz Allen debutar en el cine en Spider-Man Homecoming interpretada por la actriz Laura Harrier, a partir de ahí les puedo asegurar que se hablará mucho más de este personaje pero que tanto sabes sobre ella, en el siguiente video te daré 10 datos sobre Liz Allen que podrían serte muy útiles Cuando la serie de Amazing Spider-Man comenzaba, Steve Ditko y Stanley comenzaron a crear a muchos de los personajes que se volvieron en clásicos de la serie con el paso del tiempo Liz fue uno de ellos, pero curiosamente su nombre tuvo diversas variantes, como lo fue su apellido el cual fue cambiado en diversas ocasiones pasando por Alan, Allen y hasta Hilton en diferentes publicaciones se tenía este error, pero oficialmente es Liz Allen A pesar de que teóricamente veremos su debut en el cine con Spider-Man Homecoming hay quien dice que la chica en el autobús, dentro de la trilogía de Sam Raimi que rechaza a Peter se trata de Liz, aunque esto nunca ha sido realmente confirmado El padre de Liz era dueño de un salón de eventos, el cual fue utilizado por Flash y Liz como punto de reunión para el famoso grupo de admiradores creado por Flash en honor a Spider-Man mismo que apareció durante algún rato, Liz obligó a Flash a invitar a Peter a la reunión y si este no lo hacía, amenazaba con cancelar todo Comúnmente se nombra a Liz como el primer amor de Peter Parker, aunque esto no es necesariamente correcto tal vez el mejor término para describir al personaje es como el primer interés amoroso de Peter el cual se sintió atraído por Liz durante algún tiempo, pero poco después conoció a Betty Brand y perdió todo el interés por la rubia Justamente hablando de Betty Brand, es bien conocido que entre Betty y Liz nunca hubo una muy buena relación peleando en más de una ocasión por la atención de Peter Parker resulta que después de rechazar a Peter en un inicio, Liz desarrolló cierto gusto por él justo cuando se interesaba en Betty, esta sin duda fue la primera rivalidad entre dos intereses amorosos del joven Parker Para todos aquellos que veían la serie de 2008, espectacular Spider-Man el personaje es sumamente reconocible, pues era bastante regular inclusive teniendo una relación con Peter pero lo más curioso es que no se respetó el diseño que comúnmente vemos en los cómics teniendo mucho que ver con el parecido que podría mantener con Gwen Stacy de ahí que le dieran otro aspecto totalmente diferente algo que parece haberles gustado a los productores de Homecoming que intentaron replicarlo Liz es media hermana de Mark Raxton, mejor conocido como The Molten Man o el hombre ignio de este lado del mundo esta relación le ha traído muchísimos problemas a ella y al mismo Spider-Man que ha pasado de tener a un rival hasta a un aliado es extraño pero Liz a pesar de radicar en Nueva York durante toda su niñez y adolescencia es fanática del equipo de béisbol Los Cachorros de Chicago durante el número 28 de Amazing Spider-Man vemos la graduación de Peter y el resto de su clase donde por fin Liz le revela a Peter sus sentimientos admitiendo que siempre estuvo locamente atraída por él pero sintiendo que Peter solo la consideraba una tonta rubia es aquí donde el personaje se pierde por algún tiempo reapareciendo mucho después por alguna razón todas las chicas que han salido con Peter Parker o Spider-Man terminan siendo perseguidas por una mala suerte con sus futuras parejas esta regla se aplica con Liz quien ha tenido algunos hombres en su vida destacándose un romance desafortunado con Foggy Nelson su matrimonio con Harry Osborn y hasta un breve acercamiento con Miguel O'Hara Liz Allen parece no tener el peso de otras mujeres en la vida de Peter Parker pero puede llegar a ser sumamente interesante una vez que se conoce su historia de fondo dime que opinas sobre este personaje y que esperas de ella en su más reciente adaptación al cine házmelo saber todo en los comentarios no se te olvide suscribirte al canal seguirme en mis redes sociales y compartir el video con tus amigos nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!